Estoy en lobby Che, ¿y cómo es la cojada en HackerRank? ¿Podés mejorar tu rank o WTF? Si, tenés un leaderboard ahí Y tenés distintos challenges Si querés te podés meter a hacer algún challenge y quedar top, whatever También hay challenges de empresas, son sus retos Tipo Booking, Amazon, Dropbox, Uber ¿Verdad que cheta la camiseta de Eito, po? La podría vender, ¿no? Y fíjate de cuánto sale, pero sí A mí me toca todo repetido, qué rabia que me da Ah, mirá, 20 dólares What? No, mentira Vos, yo vendí 12 dólares a unos championes Hay que ver cómo va el palo Puede ser... ¿Ves por ahí que hay un lugar donde podés practicar? Shooting Puede ser Tu Estás peleado Estás peleada 4, 2, 3, 4 ¿Vos eh, vos eh goz toda la piroca? Hay una remera de chique igual Estás cordobés, pelotudo Va a buscar a piroca, no pochinki Me tomo un farnet con tu vieja Bueno, vamos a hacer Bernie y que nos cojan Acá está, cuesta un dólar con dos Bueno, en Gevernico Nos vemos pochinki porque lo ves puto No veo a nadie, eh Yo tampoco, pero me parece que a veces no se renderean Ah, puede ser Bueno, mejor porque nosotros no nos rendiremos para ellos Es una excelente pregunta No, yo no veo a nadie, eh ¿Para qué habías abierto? Ahí vi a Ale Este bloco es mío, chicas Una cosa que veo a veces es que las texturas de las puertas tardan en cargar ¿Y cómo se da el precio de los ítems? ¿Hay ítems limitados? No, hay ítems con peor drop rate Ah, claro ¿Y cómo se da el precio de los ítems? Exacto, esta mierda de linchero. Son unos hijos de puta. No son los hijos de puta, son unos hijos de mil puta. Un abrazo cagón, me voy a matar. Un hijo de un trasatlántico lleno de putas. Una 9 milímetros encontré. Bueno, acá queda un kit de First Aid, pero no... ¿Un kit de limpieza con mochila? No tengo mochila, así que no me entra, ya tengo dos. Ah, ¿en qué entra? Si, serás puto que no te entra. Y acá hay otro. Está lleno de First Kits. Si supieron, está debito hasta hacia lejos. Está en el mundo. Bueno, bueno, no me va para agarrar nada más. Esto sí o sí una mochila. Y ahora. No. A ver. Los negros hay un gran error. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Llegaste a repasarle el headshot con crossbow el otro día? Si Bueno, lo más Lo más bizarro de eso Tequito fue lo de los dos locos Que los maté a los dos y los dos quedaron en el piso Ah, si, cierto, cierto Eso quedó misterioso, ¿no? Si, y fui cuando repasé el video Lo vi y es tal cual Bleach No, para mí los chupabargas estaban jugando juntos por discord O sea, no eran un team y estaban jugando juntos por discord Estaban jugando de A4 en un team de Para, pero eso no me cierra, porque O sea, vos decís que, no, eran un squad pero se dividieron de dos y dos Claro O sea, no era un team in-game Pero si no fuera un team in-game, se los hubiera matado los dos cuando mataste al segundo Eh, no, porque los otros tenían Su otra parte del team en algún otro lado, o sea, estaban en el otro lado, ¿entendés? O sea, no era un team en el otro lado, o sea, no era un team en el otro lado, o sea, no era un team en el otro lado Ah Hagamos fuego A ver que sepan que ahora que tengo mochila voy a agarrar todos los kits que dejé en el camino Yo ya los agarré Imposible Si ya llegué al primero Y ahora voy por el segundo Estaba mintiendo Estaba mintiendo por el yo ahora, pero me descubrí Ah, el círculo está del otro lado del mapa Igual necesito un rifle Siempre nos pasa lo mismo Cuando encontramos un buen lugar para lootear Pimba, el círculo del otro lado del unión Igual falta un minuto y no estamos Opa, quinto kit No, es increíble ¿Cómo? Quinto kit Sexto kit Ah, pará viejo Bueno, si quieren les tiro alguno Si, yo recibo donaciones porque no encontré ninguno todavía Lo que sí encontré fue una de gran crossbow Con muchos bolts Acá hay otra crossbow Le agarrá los bolts, si tienen lugar A ver Nuestra única chance es que Que no tenga bolts Igual sería muy feliz con una... Che, ¿Cómo pasaste el cumple, Rodri? Bien ¡Feliz cumple, Buda! ¿Cuándo? Gracias, gracias Qué rica Eh... Un día normal Que es lo que espero que sea mi cumple Vos sabés que a mí me gusta que sea así también, ¿no? Por eso no... O sea... Claro, o sea, no lo celebro y hago un esfuerzo especial por no celebrarlo Por ejemplo... Yo me junto todos los miércoles con mis amigos a jugar al póker, ¿no? Porque únicamente no jugamos al póker Jugamos al FIFA O... O no hacemos la paja cruzada No sé, pero no jugamos al póker Que bien Y... Que bien, que bien Y hace un par de años... Este... Cayó miércoles mi cumpleaños y me fui Me fui a jugar al póker Chau 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 ¿Y la doña qué mierda tú? Uh... Un car 98 ¿La doña qué dijo? ¿La doña qué dijo? Y... Si la doña Si, yo qué sé, no conoce Drive yourself Sabe que soy un chupap hija, yo qué sé Che, como que habría que... Que arrajar, ¿no? Si, ahora sí Es más, te la tiro como que no llegamos Si, bueno, tenemos... Tenemos tus first aid para sobrevivir Hay una moto acá ¿Con 6K? No... No, no, no lo veo el 6K No, no, es para uno Pero nos vamos arrimando al menos para buscar otra cosa No, soy... En una moto convencional o en dos Si... Claro, pero ir dos Y... A buscar otro vehículo Bueno, voy yo a buscar otro vehículo, entonces Dale, dale, dale Pero tenés que ir con alguien más, boludo Y nos va a agarrar Ah, no, está bien, no lo dije nada Dale, no, tranquilo Nadie quiere ir Hoy vi una buenísima De un... De un pibe Con un... Que se metió un jeep Y se quedó adentro campeando Y vinieron unos flacos, dejaron un auto y se metían adentro del jeep Sin ver que estaba él Y le llevó la cara de pija Igual... igual que el de la lancha? Claro, pero es distinto Porque el de la lancha se subió el de la lancha Se subió el loco a la lancha Acá... Ale, corre eh ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Eh... Igual corre, dale Porque... No llegamos Lo entiendes Rápido en 3... 2... 1... Es distinto Porque el de la lancha Él se subió la lancha desde el agua Eh... El del... El del jeep Estaba adentro del jeep campeando Un titán de la vida Liguito, anda a buscar a Ale Y a mí me levantás a la vuelta Porque yo me voy a meter hasta atrás Lo vi en el del jeep Uy, teníamos el... Ay... No me atropelló de pedo El crate Teníamos el túnel acá Sí Mirá, mirá Mirá, mirá Tengo galletas Jojo Jojo Mirá como le tiró el luga Un galletazo Típico que no le quede a nadie con una galleta Pero el luga se la pongo de la pena Dejá de lutear boludo, dale Vamos a ver Sí boludo, pero pará que... Encontré una academia Que nadie quiere Yo Se cierra Yo la quiero pero la agarro más tarde Si me dejás bala te agradezco también Si me dejás bala te agradezco también Bueno... Te las doy ahora por el arreto Vamos Dale Va, va para ahí A ver, orientenme porque creo que hay que pasar un puente, ¿no? Sí, dale, seguí, seguí Seguí, 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 seguí Te marco donde tenés que hablar a la derecha con el azul Pero paso, paso por arriba de la colina No, 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 anda para el azul Andá para el azul Estoy yendo para el azul Eh, no No, 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 pero yo quiero pasar el círculo Si no, no sigue cogiendo No, no, anda para el azul Si no, bueno, está Ok Voy para el azul Tenemos que cruzar el puente o pasa Ah, cierto Está, ahora seguí derecho, seguí derecho, seguí derecho Seguí derecho Derecho, derecho, voy a cambiar el azul Seguí derecho Era un tipo él Ah, no, no es un tipo Seguí derecho en el caminito Este a la derecha Derecha Ahí va Es esa Uhhh ¡Hola puta madre! Bueno A correr Qué verga, bolta Qué tipo Japirola O la concha No pego una Hay que correr No pego una No pego una Hay que correr Yo me da un poco de pena Porque tengo un car 98 Pero... Que la puta madre No me tiene que dar vuelta Llegamos Hay un ship Hay un ship Hay un ship Hay un ship Pero que lo maneje otro Fue una mala liga Fue una mala liga No pasa nada Ya estoy yendo Estoy llegando Ya vengo Ya me subo me muero, me atropellan todavía y voy a seguir de largo para el próximo círculo paso el borde los pichicateamos y seguimos te tiré un verde ahí cerca de farm yo ahora si vemos gente o lo que sea no frenamos por nada y no yo estoy de chocara así que conviene mejor si no frenamos él tiene unas tiras a la derecha va a reignorar el círculo está acá nomás y de hecho ya frenó el círculo a papotearse chicos a papotearse chicos ¿Estás Diego? Eh, le puedo poner una más. No, voy a parar que le pongo nafta después de la auto. Dale. No, no me puedo poner una más. No tengo red bull. Dale, dale. Voy a ir para el azul. Hay un buggy acá. Esto es risky. No sale humo, el buggy ese. Eh. No, realmente es risky. ¿Quieren ir acá, Carlos? No, no, estás loca. A mí me falta rifle todavía. Ah, está jugadísima esta. Y es la que nos está quedando, ¿no? Dale, dale, dale. Veo todo cerrado. Dale, dale, dale. Aca en la puerta está rota. WTF. Voy a ver gente acá, eh. Aca en la puerta... Mira. Veo. Hay un chaleco no? si tengo un Shard aquí y un level 2 si alguien tiene balas verdes que no necesite ve que lo cojo cuiver a mi me encantaría necesitar yo necesito algo que necesite balas verdes osea que tenes balas verdes que no necesitas chupa verga no 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 quiero un rifle acá hay un M16 que usa balas verdes y hay un Skard que usa balas verdes yo voy por ahí a ver si te puedo robar las balas verdes dos rifles por falta de uno bueno, vamos a otra casilla mira como soy bueno te dejé unas balas verdes en duda ya está luteando otra casa si y llevate las balas verdes porque yo me pasé me pasé al es más, te dejé balas verdes acá si querés me pasé al AKM me pasé al AKM uuuh que rica un 8x pa'l CAR uuuh nice alguien quiere un 4x tengo uno ya yo tengo uno uuuh eso es a nosotros eso está bastante cerca ya tiene toda la pinta de que están con algo automático no, nosotros no es pero está bastante cerca pretty close por el oeste no cerca 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 eso bueno, que hacemos? nos vamos irnos irnos es medio regalado no? con estos fetes que están acá a la vuelta nos quedamos acá? nos pastoreamos? para mi que hay que tratar de best level 2 si alguien necesita yo yo ahí adentro vamos a ver que pasa con el círculo si el círculo se cierra en lejos de acá vamos yo lo que no tengo es ventana que de al oeste la concha de su madre acá hay una que de al oeste bueno tenemos que ir al círculo tengo que ir al círculo vamos no si caminando? lo que no sé es que hay agua acá como es la joda? uuuh hay que cruzar el puente bueno no nos vamos en auto y cruzamos el puente? o tratamos de... uuuh espera, esa zona roja bueno, vamos con la lancha yo que sé si, encaroteémonos adentro boludo no salgan la zona roja boludo yo salí, la zona roja me la chupo a la verga ah igual esa caja es cortita capaz que llegamos al borde tengo más miedo a los chupapijas que nos pueden cagar a tiros no? hay una moto ahí no? caída ya nadie valora las motos jajaja bueno y la zona roja para cuando? no la moto la levanté y me pegó nada a veces pasa si venía a buscarme elito ya que andás en moto no veo lancha para que pase en zona roja boludo te vas a morir mira que haciendo ruido me pueden cagar a tiros eh va a estar regalado un minuto anda la concha de tu madre que hacemos? vamos a buscar otro vehículo crucen, crucen, crucen yo cruzo a nado cruzamos por el puente dale vamos a ver si encontramos alguna lancha se me esta laveando no me esta tirando de las casas de la derecha yo voy a ver si los puedo cubrir pero esta bravo no digate, ya pasa uno ¿puente? y si no queda otro ah vamos a comer seguro hay un buggy y una moto tengo dos aca Fa me tiró el chupabrga La conche de mi madre No se como me tiró ¿Que se bajaron esos? Los que le están pegando a ustedes me bajaron a mi Viene a correr y a rematarme Remato y me saco el car Ya esta Seguimos? ¿De la moto? Si, ahora que se cagaron un poco de tiro entre ellos Tipo, pero vamos como pedo, ¿no? Concha de la madre, pero la concha bien de la madre A ver si estabas rearmado, boludo Bueno, a correr Que círculo chupaberga No, no, me bajaron Nooo, puta madre Me mataron, me mataron Sosado, ¿eh? Una pija, una pija violeta, la concha de eso Tres horas armándonos para morir así Qué duro Yo debería comer algo No, 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 no Más tarde, más tarde, la comida siempre va a estar No, no. No, 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 no Otro Vamos a ver Pero no, 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 no No, 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 no Lo debo Sí, la publicas, exacto. Y te dicen el precio en el que se están enviando. Y tipo, ¿y alguien lo va a poder comprar o no? El toque. Ah... Bueno, talgo es algo. Estuvimos a pasar los dos puentes, boludo. Te prometo que en esta no agarro la galleta, boludo. Gracias, Adri. La verdad te lo agradezco. Estoy re quemado con cómo perdimos esa. Porque en realidad fue maravilloso, porque no teníamos vehículo. Estos dos chupabargas, yo me confié en que le pegaba con el 8X. Me hicieron mierda, no sé qué tenían ellos. Eran dos... Ustedes no estaban... O sea, los nuestros... O sea, ustedes se habían ido... Está, todo mal ligado. Le tiré dos tiros con el car y no le metí ninguno. La concha de mi puta madre. Tengo... Tienes una flecha, Rodrigo. Y yo creo que también. Tienes una flecha, muy bien. Ponete en primera persona. Ay, vas. Acá te las ganas de jugar con el coso verga acá, dale. Pa, boludo, me dejaste dos. Pa, boludo, me dejaste dos. ¿Qué es este que tiene? Oye, hoy pusieron una canción. Y todo el mundo estaba saltando y bailando acá. Fue genial. Fue genial. Ah, ya terminé, bueno. Pusieron una canción media vieja, no me acuerdo cuál era. Bueno, vamos a la ruina a acomodar fuerte. Pará, ¿quieren cambiar por este? ¿Quieren cambiar por esto acá? Dale, 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 por el otro. Amarillo. Ah, tenemos un amigo. Amarillo, imbécil. Vamos al amarillo con el azúcar. ¿Hablas español? Primero le hice imbécil y después le pregunté si eres español, está de más. Tenemos... Tenemos que matar, amadilladito, boludo. Capaz que no entendió la puteada. Tenemos compañía. Bueno, auto por lo pronto no tenemos. A mi altura no hay más flacos, ni siquiera ustedes. Hay uno que se tiró en paracaídas y lo abrió. Allá arriba. Se ve que hijo no va a dar mucho para acá. Aborto port, aborto. Por qué le dijeron que bajara acá, que se fuera a la mierda, boludo. Nosotros seguíamos la nuestra, tranqui. Alto guiso. Dejé una pistola de mierda en esta casa. Acá en esta casa hay pistolas también, eh. En esta casa hay otra pistola que se llama Alto guiso. Ahí hay un pistola. Una, de hecho. Un pistola de mierda. 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 ¿Para qué guam? Llegamos dos veces casi que al chicken dinner, boludo Quede yo contra un flaco Se subió a un ala de un avión y me hizo verga Estoy a punto de matarlo, a punto Alguien tiró acá, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Vos sale? Dale No, no Puro que no ¿Dónde quedó el círculo? Habrá que correr lindo Of the overhead Si alguien ve un rifle Estoy necesitado Dale, si veo me lo voy a quedar porque yo no tengo Y después capaz Que me quede otro como arma secundaria Y después una de esas Le doy uno, ¿ta? Bueno A correr, a correr Opa ¿Quién está guiando? Alguien paruda El yao, coso, coso, ese Vos pelotudo, todavía inconsciente, sos equipador precoz Y no tenés micrófono Vamos ahí a snuff Espero que si tenga Al menos para adelante que entienda español, sepa que lo estamos cuteando Ya está Ya está Cuando necesitemos armas Vas a ser el primero a morir Oh, shit No tengo pasada, Ari Tengo una bruta vuelta Ah ¿Sabes que encontré, Rodri? ¿Qué? Una balleta Una KM ¿Y no lo querés? Si, lo quiero Después cuando encuentre el segundo también lo voy a querer Y... Ok Cuando encontrar cero voy a cerrar la puerta para que no lo agarres ¿Dónde vas, huevo? Me parece pretty fair Eh, a morir Voy a cruzar por el agua No Va a demorar 100 años cruzando por el agua, bro Nos vemos en Disney ¿Pero para qué si acá hay una lancha? ¿Oso? Tal vez voy a cagar a tiros aquello Igual no hay que cruzar, ¿no? Si Lo cagamos en tiros y lo cagamos en tiros ¿Al brazuca? Si Si ¿Alguien allá aún? Si ¿Pero qué? ¿Lo dejamos tipo discapacitado y lo dejamos ahí tirado hasta que se huela solo? Si, hasta que desaparezca ¿Decís? Si, mirá, mirá como se la pongo la... Lo van a reportar, putos Ojalá lo reporten Si, lo van a reportar Van a quedar baños... ¡No! ¡Lo cagaron a tiros! ¡Hijo de puta! Ya era, ¿no? Ya Ojalá lo van a ir a los dos por chupabarga Dejame, dejame una mochila, por lo menos, Olete Ahí te dejé una Nunca había un tipo que lo tirara tan rápido ¡Ya! Jajajaja 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 No se lo rápido Sino que agarré justo lo que necesitaba Fue psicológicamente devastador Jajajaja Viste que fuiste primero a morir, salame. Ya se fue, boludo, no te escucha. No se fue, sigue online. No se fue, sigue online. Se fue a la mierda. Pobre tipo, ¿no? Imagínense esto, era un discapacitado que estaba jugando con gestos de la lengua. Igual. A mi me le hicieron eso. Y por esto le dejaron un ser. Le hicieron más una vez. Va y se suicida. ¿Cómo se sentirían? Pudah, mira que encontré acá. La agarré pero simplemente porque no tengo otra cosa. No. Puedo estar que no tengo absolutamente nada más. Ando con un revolver, cagado. Pollito pío, pollito pío. Y tengo un jeep. Igual nos falta, ¿no? Tengo un jeep. Tengo un jeep. Tengo un jeep. El transportador. Tengo una emis. Tengo un jeep. Tengo una emis. No hay nada ahí. Si ¿Casco level 3 salió? No, es un casco y una Ballistic Mask Ah... Ah, lo vi rapidito Para mi, para mi es tipo... Por acá cerca fan Yo marqué un verde, no... No, no olvídate Para asalto Wow Un pollito pío, un pollito pío Se usan Se usan, macho wow Un poco el arco ¿Pero lo que marcaste está fuera del círculo o no? No Está medio sobre el borde Creo que a mi no está, medio sobre el borde Ojalá queden banned ahora por matar el pt este Porque eso sí, nadie lo va a querer Uy, nos cagaron a tiros Estos tienen ganas de bajarnos ¿Esos tienen ganas de bajarnos? No, no, no No soy de ustedes, yo no tengo rifle, no tengo nada Yo tengo una KM Ignorarlos Ignorarlos No, no Porque si puede que baila este... Está sola, no? Acá hay un Jeep, eh? Si, pero está... Está abandonado Exacto Esto está más luceado que la conch de la madre Opa Llegó el rojo Red zone ¿Esperamos acá que se cierre? Dale Igual Ale no es de esos que esperan hasta que se cierre, no? Esto está re looteado, boludo, está abierto Los tipos de estos venían de acá seguro Si, pero... Pero no, si estábamos más lejos del coche ¿Alguien tiene una mirable sobre? Hay una ahí arriba que yo no puedo agarrar porque no tengo... ¿Eso es un tiro? Puto, mirando se fueron No ¿Seguro no he sentido un tiro? No Bueno, por lo menos encontré una escopeta acá de dos tiros Como secondary Está todo abierto, ¿no? Está todo abierto, ¿no? Está todo abierto, ¿no? Esta gente vive en carpa Me falta casco Ninguno tiene un snipete por ahí, ¿no? Yo tengo una escopeta y es todo lo que tengo Tengo una KM y una Glock T-18 ¿Eso fue un tiro o un trueno? Un trueno Qué lindo abrir una puerta y creo que la de enfrente está abierta, ¿no? Nos fuimos a la vía, ¿no? Vamos a buscarle un Dacia Hay un Dacia ahí, hay un Dacia rojo ahí cerca Sí, ese mismo Hay un ship moviéndose al oeste ¿Alguien tiene una escopeta? No, no, no Solo tengo una fucking mira mecánica Hay un ship acá nomás Aso vos Qué cagazo Yo tengo una holo, ¿te sirve? Sí, sí, todo sirve Gravit Yo tengo un par dos pero no te lo voy a dar Acá Porque te odio ¿Dónde está el holo? Ahí, apretá, está Ahí, listo Vamos, vamos, vamos Parque en algo Gracias Bueno, hacemos esto y yo me voy a comer al menos Ahí, está acá nomás en amarillo, ¿no? Pero viene de ahí el ship Hay un ship ahí En medio de la calle Y bueno Vamos para ahí caminando Tampoco vamos a morir, ¿no? Y sí, vos tenés hambre, Diego Al Rambo No, 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 pero igual puedo esperar O sea, quiero ganar Y después está el hambre Puertas abiertas Pero no estábamos acá recién nosotros No No Es igual ¿Fue el partido anterior? No, no, no Recién estábamos acá Todavía no Voy a una casa de similares Está luteado esto Concha de la madre, Diego Está todo abierto ¿Cómo estamos? ¿A que pase el coso? ¿Alguien se cierra el círculo? Dale Me pregunto dónde estarían los tipos de ship Me pregunto dónde estarían los tipos de ship Me pregunto dónde estarían los tipos de ship Serí, puto Jajaja Una escopeta tenés nomás, Rodri Qué triste, ¿no? Eh, la verdad que sí Pollito peor, pollito peor Técalabé un poco más Técalabé Técalabé Un poco más ¿Cuál es lo que no va? Una escondida Una escondida Un poco más Un poco más Pasaron langostas, por acá no hay nada. Las garrapatas de ahí. Del loot. Encontré una M4. Y más escopetas. No, pero tengo 30 balas nomás. Qué triste. Vale, es very sad. Yo creo que no tengo casi nada para curarme. Estoy viendo que huelo bastante mal. Debería haberme bañado ahí. No debes jugar tanto a esto. Todavía estás a tiempo. No, no, ya fue. Mientras que siga conectado se me va a obligar. No, no, no seas malo. Otra vez. Como que nos compramos todos los boletos de cosas a poco. ¿Alguien tiene balas de escopeta? Yo tengo 35, pero es lo único que tengo. Yo tengo balas. Ahí va. ¿Alguien tiene balas verdes? No. ¿Alguien tiene balas verdes? No. Verdes no. Yo tengo 30. ¿Las estás usando para algo? No. No. Subo 762. ¿Te das cambio o por...? Si tienes 762 hacemos intercambios. Y si no te las doy igual. ¿Te das cambio por más de las escopetas? Se cierra y salgo con la zona roja corriendo. ¿Cuándo me chupas un huevo? ¿Papá ahí? Ya vas a hacer la roja corriendo. Si, si es un segundo más. No, papá. Tengo un terrible deadwish. Es una barrera esta run. Tengo una escopeta de 72 kilómetros. Pero quedan 36 nomás, boludo. Es acá nomás el círculo, eh. Joder. Ya terminó. Joder. No, joda. Viene otro más. La concha de la madre, boludo. Para. Diego, dame esas balas. No te fusilo acá nomás. Una escopeta. No, no. ¿Te vieron las verdes? Si. ¿Vasías? Por favor, pase usted. Siempre es bienvenido. Igual en la primera de cambio la escopeta esta la rajo. No, quedan 36 y estamos de estrés vivos. Yo soy... Sí, pero no tenemos nada, boludo. No importa. Ojo que en la anterior casi quedé hago chicken dinner con las miras metálicas que vienen por defecto. Ay, bugue. Sobreguemos con eso toda la partida. Te cayó una bomba al lado. Ahora me voy a caer una arriba. ¿Las bombas caerán dos veces en el mismo lugar? Sí, bueno, abrigualo. Porque si no me re quedaría parado donde cayó una y listo. Tiros hacia el sur, oeste, sur. Hay una moto acá. Acá hay gente seguro para ir a una moto. ¿Vas a comer, Buda? Sí. Sí. Y no es chico, precisamente. No hagas ruido cuando pasas corriendo. No. Veo la moto. ¿Entraste a alguna casa o estás mirando por la ventana? A la segunda, voy a entrar a la segunda. Bueno, entro a la primera. Deberíamos sentar los dos a la misma. Bueno, entro a la primera. Fax Giden, cero. ¿Para mí quizás se fueron? Capaz que se olvidaron que tenían la moto. ¿Para mí quizás se fueron a la mía? Es que yo entré a la tajo, Diego. Vale. Acá no hay nadie, esto está clear. No veo nada. Si oigo disparos. ¿Alguien tiene horas verdes? Sí, se veía un auto. Ah, no se veía. Ok.